Trabajemos para lograr un mejor medio ambiente para las personas, para el planeta. Durante la última conferencia regional de la FAO celebrada en Georgetown, Guyana, los 33 estados miembros aprobaron unánimemente cuatro prioridades regionales interconectadas que reflejan las cuatro mejoras de la FAO, cuatro dimensiones que contribuyen a la transformación de los sistemas agroalimentarios y que guiarán a la organización en América Latina y el Caribe hasta 2026. Los alimentos provienen del suelo y del agua. Sin embargo, la región es particularmente vulnerable al cambio climático y a las malas prácticas a nivel productivo que han generado degradación ambiental. Entre 2008 y 2018, las pérdidas en la producción agrícola relacionadas con desastres climáticos en América Latina y el Caribe se estimaron en 29.000 millones de dólares. En 2022, los desastres relacionados con el clima afectaron a 17 países. Si no actuamos hoy en la adaptación y mitigación al cambio climático, para el 2030, más de 3 millones de personas podrían alcanzar la pobreza extrema en un escenario donde la escasez de agua se agravará. Por eso, en la región, la FAO trabaja por un mejor medio ambiente, priorizando la gestión sostenible de los recursos de la tierra, los suelos, el agua y la adaptación al cambio climático. En esa labor, también es clave el resguardo de la biodiversidad, para lograr un equilibrio ecológico en los ecosistemas, garantizar la diversidad de alimentos y resguardar la cultura de las poblaciones con entornos ambientalmente sanos. A nivel urbano, las ciudades verdes y los centros de distribución de alimentos con reducción de huella ambiental, incluyendo el uso eficiente de energía y agua, también son clave. A través de esta prioridad regional, se busca proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos y luchar contra el cambio climático. Trabajemos juntos hacia sistemas alimentarios resilientes para un futuro más sostenible.